Sí, correctamente. Acaba de ser aprobada la lista en la justicia electoral de progresismo popular del Partido Socialista, en la cual tengo el orgullo de ser el precandidato a gobernador. Bueno, hemos asumido con mucha responsabilidad el compromiso, somos conscientes que es una empresa muy difícil, porque frente vamos a tener dos estructuras muy enormes, como son el justicialismo y cambiemos. Pero bueno, con humildad y con mucho trabajo pensamos convencer al vecino de Golbaichú de que es una gran oportunidad para que todos aquellos que no quieran ser usados y no quieran caer en la grieta tengan la oportunidad de rebelarse y, bueno, colocando la boleta del Partido Socialista sería una gran oportunidad para nosotros. ¿Esto es de alguna manera el inicio de un camino que tienen trazado a largo plazo? Sí, correctamente. O sea, uno viene trabajando hace muchos años de manera silenciosa y con mucha responsabilidad. Y en la provincia han visto esto como una buena señal. Entonces han decidido los compañeros de toda la provincia, de la corriente socialismo popular, en la cual uno forma parte. Y la idea es tratar de expandir lo de Golbaichú al resto de la provincia. Y eso no deja de ser una señal muy importante para nuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo surge la posibilidad de que vos seas el precandidato a gobernador? Bueno, uno viene trabajando mucho tiempo preparándose para pelear por la intendencia de Golbaichú, que es lo que uno más anhela, ¿no? Hasta que en la provincia los compañeros entendieron de que se ha trabajado de manera seria en Golbaichú, de manera muy responsable y con mucha pasión. Entonces han entendido, han comprendido de que esto tiene que ser el puntapié inicial en la provincia para, en cierta manera, premiar a todos aquellos que trabajan y colocarse detrás de una figura como la de uno, ¿no? Para poder expandir, para poder ampliar lo que es la base del Partido Socialista, ¿no? Uno ha visto, digamos, personalmente, yo tengo varias campañas encima, y uno ve las superestructuras por ahí del PJ, ahora las superestructuras de Cambiemos, y desde el socialismo siempre han ido, digamos, a un perfil más bajo, con humildad. Sí, nosotros estamos convencidos de que es muy difícil luchar contra esas estructuras tan grandes, ¿no? Pero también estamos convencidos de que el ciudadano o el entrerriano día a día va aprendiendo a vivir en democracia y día a día va aprendiendo a sufragar, ¿no? Y entendemos de que aquellas estructuras van a tener que comprender de una buena vez por todas que ya no se le puede mentir más, ya no se le puede prometer más, y de una manera tan desfachatada como lo han venido haciendo, colocando en las listas sábanas a todos aquellos personajes, a los cuales la sociedad ya no los quiere ver más en las listas. Por eso apelamos a esa madurez democrática de nuestros vecinos, y, bueno, en base a eso tenemos mucha, mucha, mucha esperanza de que a nosotros nos va a ir muy bien en nuestro departamento, en nuestra ciudad, ¿no? Y en la provincia también, ¿no? El socialismo en Gualeguaychú va con lista completa, Néstor. Sí, 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 por suerte sí. En nuestra ciudad nosotros llevamos, encabezando la propuesta, a Pablito Leuce, un gran amigo, una persona muy responsable, un joven, que demuestra que comenzamos a renovar, y en el departamento llevamos a nuestra compañera Silvia Susana Romero, que es una persona con muchos años de trabajo, a quien también nosotros le depositamos mucha confianza, y, bueno, con esos dos encabezamientos en el departamento de nuestra ciudad, nosotros somos conscientes que personas que vienen de la actividad privada comienzan a comprometerse con la actividad pública, ¿no? Y eso es lo más valioso de lo que tenemos, ¿no?